Eh... ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, yo soy Echaca Y antes de que empiece el video solo déjame decirte unas cosas Que te suscribas al canal, que le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas De ningún video que estés subiendo al canal que sé que te va a gustar Y pues, sin más que decir, vamos con la intro, bye ¡Suscríbete al canal! Internet, hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de... ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.